Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos, Asis Galicia, Foxy Chan, Nicolás, Osvaldo Núñez, Nif Olive, Najika Elum, Francisco Domínguez, Chris Underworld, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera un agradecimiento especial a los superchats de Frine Lucho, Volau Loco 2 y Fernando Quirós. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío, el Batzi, además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o dar un superchat durante las transmisiones en directo. De igual manera te dejaré mi link de Paypal en la descripción por si quieres apoyarme desde ahí. Recuerda que tu apoyo es lo que hace que este canal siga adelante. Espero que disfruten la siguiente. Gracias. 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 Capítulo 16 Se queda afuera fumando antes de subir y de pasarle los informes a Crick. Le suena el celular. Es su suegra. Atiende y dice, hola Graciela, sin mirar la pantalla. Pero de otro lado hay un silencio grave, intenso. Entonces sabe que es Cecilia. Hola Marcos. Es la primera vez que lo llama desde que se fue a lo de la madre la madre. La ve demacrada. Hola. Sabe que va a ser una conversación difícil. Le dará otra pitada al cigarrillo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues aquí. En el frigorífico. ¿Y tú? Ella tarda en responder. Tarda mucho. Sí. Veo que estás ahí. Pero no está mirando la pantalla. Se queda callada unos segundos y sin mirarlo a los ojos le dice. Mal. Mal. Sigo mal. No creo que pueda volver todavía. ¿Por qué no dejas que te visite? Necesito estar sola. Te extraño. Las palabras son un agujero negro. Un agujero que absorbe cualquier sonido, cualquier partícula, cualquier respiración. ¿Ella? No le contesta. Él dice. A mí también me pasó. Yo también lo perdí. Ella llora en silencio. Tapa la pantalla con una mano y él escucha como ella susurra. No puedo más. Hay un abismo. Una caída libre con aristas. Ella le pasa el teléfono a la madre. Hola, Marcos. Está muy mal, perdónala. Sí, sí, Graciela. Está bien. Te mando un beso. Ya va a mejorar. Y cortan. Él se queda un rato más sentado. Los empleados pasan y lo miran, pero no lo molestan. Está en una de las zonas de descanso al aire libre, donde se puede fumar. Mira cómo se mueven las copas de los árboles con el viento que lo alivia un poco del calor. Le gusta el ritmo. El sonido de las hojas que chocan unas contra otras. Son pocos. Cuatro árboles en el medio de la nada. Pero están pegados unos a otros. Sabe que Cecilia nunca va a estar mejor. Sabe que está rota. Sus pedazos no tienen posibilidad de unión. Lo primero que recuerda es la medicación en la heladera. Como la llevaron en un recipiente especial cuidando que no se cortara la cadena de frío. Estaba ilusionados. Muy endeudados. Recuerda la primera inyección que ella le pidió que le diera en la panza. Ella había dado millones, trillones, incontables inyecciones. Pero quería que él inaugurara el ritual. El origen de todo. A él le temblaba un poco la mano porque no quería que ella sintiera dolor, pero ella le decía. Dale. Inyecta, amor. Dale con ganas. No pasa nada. Ella se agarró un pliegue de la panza y él le inyectó y ella sintió dolor. Sí que lo sintió porque la medicación estaba fría y sentía como le entraba en el cuerpo. Pero lo disimuló con una sonrisa porque era el comienzo de la posibilidad. Del futuro. Las palabras de Cecilia eran como un río de luces. Un torrente aéreo. Parecían luciérnagas resplandecientes. Ella le decía, cuando todavía no sabía que iban a tener que recurrir a los tratamientos, que quería que sus hijos tuvieran los ojos de él, pero la nariz de ella. La boca de él, pero el cabello de ella. Él se reía porque ella se reía y con su risa el padre y el geriátrico, el frigorífico y las cabezas, la sangre y los golpes secos de la aturdidora. Desaparecían. La otra imagen que se le aparece como un estallido es la de la cara de Cecilia cuando abrió el sobre y vio los resultados del estudio de Antimulleriana. No entendía. ¿Un número tan bajo? Y miraba el papel sin poder decir nada hasta que habló muy despacio. Soy joven. Debería producir más óvulos. Pero lo dijo desde el desconcierto porque ella, que era enfermera, sabía que la juventud no era garantía de nada. Lo miró pidiendo ayuda con los ojos y él agarró el papel. Lo dobló y lo dejó en la mesa y le dijo que no se preocupara. Que iba a estar todo bien. Ella comenzó a llorar. Y él solo la abrazó y le dio besos en la frente y en la cara mientras le decía, No te preocupes. Todo va a estar bien. Aunque sabía que no era así. Después, vinieron más inyecciones. Pastillas. Óvulos de mala calidad. Baños y pantallas con mujeres desnudas y la presión de llenar el vaso de plástico. Bautismos a los que no asistieron. La pregunta. ¿Y para cuándo el primer hijo? Que se repetía hasta el cansancio. Quirófanos donde no lo dejaron entrar para agarrarle la mano a ella y que no se sintiera tan sola. Más deudas. Los bebés de los otros y de los que sí podían. Retención de líquidos. Cambios de humor. Discusiones sobre las posibilidades de adoptar. Llamadas del banco. Cumpleaños infantiles de los que querían escapar. Más hormonas. El cansancio crónico y más óvulos que no se fertilizaban. Llantos. Palabras silientes. Días de la madre en silencio. La esperanza de un embrión. La lista de nombres posibles. Leonardo si era varón. Aria si era mujer. Pruebas de embarazo tiradas al tacho con impotencia. Peleas. La búsqueda de un donante de óvulos. Las dudas sobre la identidad genética. Cartas del banco. La espera. Miedos. La aceptación de que la maternidad no tiene que ver con los cromosomas. La hipoteca. El embarazo. El nacimiento. La euforia. La felicidad. Y finalmente. La muerte. Capítulo 17 Vuelve a la casa tarde. Abre la puerta del galpón. Ve que la hembra está currucada durmiendo. Le cambia el agua y le repone la comida. Ella se despierta sobresaltada por el sonido de la comida balanceada chocando contra el plato de metal. No se acerca. Lo mira con temor. Piensa que la tiene que bañar, pero no ahora, no hoy. Hoy tiene algo más importante que hacer. Se va del galpón y deja la puerta abierta. La hembra lo sigue despacio. La soga la frena en la entrada del galpón. Entra en la casa y va directo al cuarto del hijo. Agarra la cuna y la deja en medio del pasto. Entra al galpón y busca el hacha y el queroseno. La hembra se queda parada mirándolo. Se queda paralizado al lado de la cuna en medio de la noche estrellada. Esas luces en el cielo con toda su belleza atroz lo aplastan. Entra a la casa y abre una botella de whisky. Se va para el lado de la cuna y no llora. La mira y toma de la botella. Usa el hacha primero. Necesita destrozarla. La rompe mientras recuerda los piececitos de Leo en sus manos apenas nació. Después, le tira queroseno y prende un fósforo. Toma más. El cielo parece un océano quieto. Mira cómo desaparecen los dibujos pintados a mano. El oso y el pato abrazados se queman. Pierden la forma. Se evaporan. Ve a la hembra mirándolo. Parece fascinada por el fuego. Entra al galpón y la hembra se acurruca asustada. Se queda parado balaseándose. La hembra tiembla. ¿Y si la destroza también a ella? Es suya. Puede hacer lo que quiera. Puede matarla. Puede fanearla. Puede hacerla sufrir. Él agarra el hacha. La mira en silencio. Esa hembra es un problema. Levanta el hacha. Se acerca. Corta la soga. Sale y se queda acostado en el pasto bajo el silencio de esas luces en el cielo. Millones, heladas y muertas. El cielo es de vidrio. Un vidrio opaco y sólido. La luna parece un dios extraño. Ya no le importa que la hembra se escape. Ya no le importa que Cecilia vuelva. Lo último que ve es la puerta del galpón y a la hembra. A esa mujer que lo mira. Parece que llora. Pero no puede entender lo que pasa. No sabe lo que es una cuna. No sabe absolutamente nada. Cuando solo quedan brazas. Él ya está dormido en el pasto. Capítulo 18 Abre los ojos. Pero los vuelve a cerrar. La luz lo lastima. Le duele la cabeza. Tiene calor. Siente punzadas en la silla derecha. Se queda quieto tratando de recordar por qué está afuera. Una imagen difusa se le viene a la mente. Una piedra en el pecho. Esa es la imagen. Es el sueño que tuvo. Se sienta con los ojos todavía cerrados. Intenta abrirlos, pero no puede. Apoya la cabeza sobre las rodillas y se las abraza. Se queda unos segundos quieto. Tiene la mente en blanco. Hasta que recuerda el sueño con una claridad aterradora. Entra desnudo a un cuarto vacío. Las paredes están manchadas de humedad y de algo marrón que parece sangre. El piso está sucio y roto. El padre está en una esquina sentado en un banco de madera. Está desnudo y mira al suelo. Él intenta acercarse, pero no puede moverse. Trata de llamarlo, pero no puede hablar. En la otra esquina hay un lobo comiendo carne. Cada vez que lo mira, el lobo levanta la cabeza y gruñe. Le muestra los colmillos. Lo que está comiendo el lobo se mueve. Está vivo. Mira mejor y... Es su hijo. Que llora sin emitir ningún sonido. Se desespera. Quiere salvarlo, pero está inmóvil. Mudo. Intenta gritar. El padre se para y camina en círculos por el cuarto sin mirarlo. Sin mirar a su nieto siendo despedazado por el lobo. Él llora sin lágrimas. Grita. Quiere salirse del cuerpo, pero no puede. Un hombre aparece con una sierra. Podría ser manzanillo, pero no puede verle la cara. Está borroneada. Hay una luz. Un sol que cuelga del techo. El sol se mueve, creando un eclipse de luz amarilla. Deja de pensar en el hijo como si nunca hubiera existido. El hombre que podría ser manzanillo le corta el pecho. Se lo abre. No siente nada. Examina si el trabajo está bien hecho. Le da la mano para felicitarlo. Entra Sergio y lo mira con atención. Parece muy concentrado. No le habla. Se agacha y la mete la mano en el pecho. Revisa. Mueve los dedos. Revuelve. Le arranca el corazón. Come un pedazo. La sangre le chorrea de la boca. El corazón sigue latiendo, pero Sergio lo tira al piso. Mientras lo aplasta, le dice el oído. No hay nada peor que no poder verse a uno mismo. Cecilia entra al cuarto con una piedra negra. Tiene la cara de Spanner, pero él sabe que es Cecilia. Sonríe. El sol se mueve más rápido. La elipse se agranda. La piedra brilla. Late. El lobo aúlla. El padre se sienta mirando al suelo. Cecilia le abre más el pecho y le mete la piedra. Esta hermosa nunca la vio tan radiante. Ella se da vuelta. Él no quiere que se vaya. Intenta llamarla, pero no puede. Cecilia lo mira con felicidad. Agarra una masa y lo aturde. Justo en el centro de la frente. Él cae. Pero el piso se abre y sigue cayendo porque la piedra del pecho lo hunde en un abismo blanco. Levanta la cabeza y abre los ojos. Los vuelve a cerrar. Nunca recuerda los sueños. No con tanta claridad. Junta las manos en la nuca. Es solo un sueño, piensa, pero lo atraviesa una sensación de inestabilidad. Un miedo arcaico. Mira a un costado y ve las cenizas de la cuna. Mira al otro costado y ve a la hembra acostada muy cerca de su cuerpo. Se para sobresaltado. Pero se balancea y se vuelve a sentar. ¿Qué hice? ¿Por qué está suelta? ¿Por qué no se escapó? ¿Qué hace durmiendo a mi lado? Duerme acurrucada. Parece tranquila. La piel blanca de la hembra brilla con el sol. Va a tocarla. Quiere tocarla, pero la hembra tiembla apenas. Como si estuviese soñando y saca la mano. Le mira a la frente, marcada a fuego. El símbolo de propiedad de valor. Le mira el pelo lacio que todavía no fue cortado y vendido. Es largo. Está sucio. Hay cierta pureza en ese ser imposibilitado de hablar. Piensa mientras con un dedo sigue el contorno del hombro. De un brazo, de la cadera, de las piernas, hasta llegar a los pies. No la toca. El dedo está un centímetro de la piel a un centímetro de las siglas PGP que se desparraman por todo el cuerpo. Es hermosa, piensa. Pero tiene una belleza inservible. No por ser bella, va a ser más sabrosa. No se sorprende de ese pensamiento. Ni siquiera se detiene en él. Es lo que piensa siempre que se cruza con una cabeza que le llama la atención en el frigorífico. Alguna hembra que se destaca entre las tantas que pasan todos los días. Se acuesta a su lado muy cerca sin rozarla. Siente el calor del cuerpo. La respiración lenta, pausada. Se acerca un poco más. Respira a su ritmo. Despacio, más despacio. Siente su olor. Es suerte porque está sucia, pero le gusta. Parece el olor intoxicante de los jazmines salvajes y agudos. Alegres. Su respiración se acelera. Hay algo que lo excita. Esa cercanía. Esa posibilidad. Se levanta de un golpe. La hembra se despierta sobresaltada y lo mira confundida. Él la agarra del brazo y la lleva sin violencia, pero con decisión al galpón. Cierra la puerta y se va a la casa. Se baña rápidamente, se lava los dientes, se cambia, toma dos aspirinas y después sube al auto. Hoy es su día de descanso, pero maneja hasta la ciudad sin pensar y sin parar. Llega a la carnicería Spaniel. Es muy temprano y todavía no está abierta, pero él sabe que ella duerme ahí. Le toca el timbre y abre el perro. Lo empuja sin saludarlo y va directo al cuarto que está detrás. Cierra la puerta. La traba. Spaniel está parada al otro lado de la mesa de madera muy tranquila como si lo hubiera estado esperando. No parece sorprendida. Spaniel sostiene un cuchillo con el que se está cortando un brazo que cuelga de un gancho. Parece muy fresco, como si se lo hubiera arrancado a alguien hace unos momentos. No es un brazo de un frigorífico porque no está desangrado ni desollado. La mesa tiene sangre, el piso también. Las gotas caen despacio. Se está formando un charco y el sonido de las gotas que caen de la mesa y chocan contra el piso es lo único que se escucha. Se acerca. Parece que le va a decir algo pero le mete una mano en el pelo y agarra a Spaniel de la nuca. La sostiene con fuerza y la besa. El beso es voraz. Al principio es rabioso. Ella intenta resistirse pero solo un poco. Él le arranca el delantal manchado de sangre y la vuelve a besar. La besa como si fuera a romperla. Pero lo hace despacio. Le desprende la camisa mientras le muerde el cuello. Ella se arquea, tiembla pero no emite ningún sonido. Le da la vuelta y la tira contra la mesa. Le baja los pantalones y le corre la bombacha. Ella respira con fuerza esperándolo pero él decide que la va a hacer sufrir. Que quiere entrar ahí detrás del frío de las palabras cortantes. Spaniel lo mira pidiéndole. Rogando casi pero él le ignora. Camina al otro extremo de la mesa. La agarra de los cabellos y la obliga a abrirle el cierre del jean con la boca. La sangre que gotea del brazo cae muy cerca del borde de la mesa. Entre los labios de ella y la entrepierna de él. Se saca las botas. Después los jeans. Y por último. La camisa. Se queda desnudo. Se acerca el borde de la mesa. La sangre lo mancha. Él la señala a ella donde tiene que limpiar. Ahí donde la carne está dura. Ella obedece y lame. Con cuidado al principio, con desesperación después. Como si la sangre que mancha todo fuera poca y necesitara más. Él agarra el cabello con más fuerza y le hace un gesto para que se vaya más despacio. Ella. Obedece. Él quiere que ella grite. Que la piel deje de ser un mar inmóvil y vacío. Que las palabras se quiebren y se disuelvan. Va hacia el otro extremo de la mesa. Le saca el pantalón. Le arranca la bombacha y le abre las piernas. Escucha un ruido y ve al perro mirando desde la ventana de la puerta. Le parece bien que cumplan con su rol de animal fiel. De ciervo dócil resguardando a su dueña. Disfruta de esa mirada ciega. De la posibilidad de que el perro lo ataque de una vez por todas. Da un solo envión. Exacto. Ella. Se queda en silencio. Tiembla. Se contiene. La sangre sigue goteando de la mesa. El perro quiere abrir la puerta. Está cerrada. Él puede ver la rabia. La siente en el aire. Ve los colmillos en los ojos. Disfruta con la desesperación del perro. Y sin dejar de mirarlo. Le tira del cabello a Spaniel. Ella en silencio araña la mesa y las uñas se le manchan de sangre. La da vuelta y se aleja unos pasos. La mira. Se siente en una silla. Spaniel se acerca y se para justo encima de sus piernas. Pero él se levanta de golpe. Tira la silla con el envión. La alza y la aplasta con su cuerpo contra una de las puertas vidriadas. Dentro hay manos, pies, un cerebro. Ella lo besa con angustia. Con solemnidad. Spaniel. Le envuelve la cintura con las piernas y la agarra el cuello con las manos. Él la aprieta contra el vidrio todavía más. La penetra. Le agarra la cara y la mira directo a los ojos. Se mueve despacio y no deja de mirarla. Ella se desespera. Mueve la cabeza. Se quiere soltar, pero él no la deja. Él siente su respiración entrecortada. Casi agonizando. Cuando ella deja de retorcerse, él la acaricia y la besa y sigue moviéndose lento. Entonces Spaniel grita. Grita como si el mundo no existiera. Grita como si las palabras abrieran en dos y perdieran todo su significado. Grita como si debajo del infierno existiera otro infierno. Uno del cual no quiere escapar. Se viste mientras Spaniel desnuda fuma un cigarrillo sentada en la silla. Sonríe mostrando todos los dientes. El perro sigue mirando desde la ventana de la puerta. Spaniel sabe que está del otro lado, pero lo ignora. Él se va sin saludar. Capítulo 19 Se sube al auto. Prende un cigarrillo. Está por arrancar cuando suena el celular. Es su hermana. Hola Marcos, ¿cómo estás? Veo edificios. ¿Estás en la ciudad? Sí, vine por unos trámites. ¿Entonces ven a almorzar a casa? No, tengo que ir al trabajo. Marco, sé perfectamente que hoy es tu día libre. Eso fue lo que me dijo la señora que me atendió cuando llamé al frigorífico. No te veo desde hace mucho. Él prefiere eso antes que volver a la casa donde está la hembra. Está bien, voy para allá. Te voy a preparar unos riñones especiales marinados a limón con hierbas que te vas a chupar los dedos. No estoy comiendo carne, Marisa. La hermana lo mira con sorpresa y con cierta sospecha. ¿No te habrás convertido en uno de esos veganoides, o sí? Es un tema de salud. Me lo recomendó el médico. Es por un tiempo, nada más. Pero, ¿qué te pasa? No me asustes, Marcos. No es nada grave. El colesterol me dio un poco alto, nada más. Bueno, algo se me va a ocurrir, pero... Ven, te quiero ver. No es por un tema de salud. Desde que murió el hijo, no volvió a comer carne. La perspectiva de verla lo agobia de antemano. Es un trámite que cumple cuando no tiene más remedio. Él no sabe quién es su hermana, no de verdad. Maneja despacio por la ciudad. Hay personas, pero es una ciudad que parece desierta. No solo porque se redujo la población, sino porque desde que no hay animales, hay un silencio que nadie escucha, pero que está ahí. Todo el tiempo. Retumbando. Esa estridencia silenciosa se nota en las caras, en los gestos, en la forma de mirárselos unos a los otros. Pareciera que todos viven detenidos, como si esperaran que la pesadilla terminara. Llega lo de su hermana. Se baja del auto y toca el timbre con algo de resignación. Hola, Marquitos. Las palabras de su hermana son como cajas llenas de papeles en blanco. Lo abraza de manera blanda y rápida. Dame tu paraguas. No tengo. ¿Estás demente? ¿Cómo que no tienes? No, no tengo. Vivo en medio del campo y no pasa nada con los pájaros. Marisa. Solo la gente de la ciudad vive paranoica. Bueno, entra rápido, ¿quieres? La hermana lo empuja mirando a los costados. Le preocupa que los vecinos vean a su hermano sin paraguas. Él sabe que va a cumplir con el ritual que consiste en hablar de frivolidades, en el que Marisa le insinúa que ella no puede ocuparse del padre. En que él le diga que no tiene que preocuparse. En ver a dos extraños que son sus sobrinos y en que ella apacigüe la culpa por seis meses hasta que todo vuelva a repetirse. Van a la cocina. ¿Cómo estás, Marquitos? Detesta que le diga, Marquitos. Usa el diminutivo para expresar una cuota de cariño que no siente. Bien. Mejor. Ella lo mira con cierta lástima y codescendencia. Que es de la única manera en la que lo mira desde que perdió a su hijo. Él no le contesta. Se limita a prender un cigarrillo. Discúlpame, pero... Acá no. ¿De acuerdo? ¿Me llenas la casa del olor? Las palabras de su hermana se acumulan unas sobre otras como archivos que sostienen archivos que están dentro de archivos. Apaga el cigarrillo. En verdad se quiere ir. La comida está lista. Estoy esperando que me confirme Esteban. Esteban es el marido. Él siempre lo recuerda encorvado y con una cara llena de contradicciones que intenta disimular con una media sonrisa. Él cree que es un hombre atrapado en las circunstancias, con una mujer que es un monumento a la simpleza y con una vida que se arrepiente de haber elegido. Qué lástima. Me acaba de contestar Esteban, que no viene porque está con mucho trabajo. Claro. Los chicos están por llegar de la escuela. Los chicos son sus dos sobrinos. Él cree que ya nunca le interesó la maternidad. Que los tuvo porque tener hijos es uno de los proyectos que forman parte del desarrollo natural de la vida. De la misma manera que hacer la fiesta de 15 años, casarse, remodelar la casa y comer carne. Él no le contesta. No le interesa verlos. Ella le sirve limonada con menta y le pone un plato abajo del vaso. Toma un poco y deja el vaso. La limonada tiene gusto artificial. ¿Cómo estás, Marquitos? ¿De verdad? Le toca apenas la mano e inclina la cabeza reprimiendo la lástima. Pero no lo suficiente como para que él se dé cuenta de que ella la siente. Él le mira los dedos sobre su mano y piensa que hace unos minutos atrás esa mano estuvo agarrando a las... A las de la nuca de Spaniel. Bien. ¿Cómo es posible que no tengas paraguas? Él suspira levemente y piensa que, otra vez, va a tener la misma discusión de todos los años. No lo necesito. Nadie lo necesita. Todos lo necesitan. Hay zonas que no tienen construidos los techos protectores. ¿Qué acaso te quieres morir? Marisa. ¿En Ciero piensas que si un pájaro te caga en la cabeza te vas a morir? Sí. Te repito, Marisa, en el campo, en los frigoríficos, nadie usa paraguas. A nadie se le ocurre. No sería más lógico pensar que si te pica un mosquito que pudo haber picado antes a un animal te puedes contagiar del virus. No, porque el gobierno dice que no hay peligro con los mosquitos. El gobierno quiere manejarte, es para lo único que existe. Aquí todos salen con paraguas, es lo más lógico. ¿No te pusiste a pensar que quizá la industria del paraguas vio una oportunidad y llegó a un acuerdo con el gobierno? Siempre pensando en conspiraciones que no existen. Ella golpea el piso con el pie. Despacio. Casi no se escucha el ruido, pero él la conoce y sabe que ese es su límite para mantener una discusión. Sobre todo porque no tiene un pensamiento independiente, por ende, no puede sostener ningún argumento. No discutamos, Marquitos. No, claro. Ella despliega con los dedos la pantalla virtual en la mesa de la cocina. En el menú aparece una foto de los hijos. La toca. Se abre una ventana donde se ve a sus sobrinos. Casi adolescentes caminando en la calle con un paraguas de aire. ¿Cuánto les falta? Ya llegamos. Cierra la pantalla virtual y lo mira nerviosa. No sabe de qué hablar. Esos paraguas se los regalaron los abuelos. Que los crían que no te das una idea. Me los venían pidiendo desde hace años, pero son tan caros. ¿A quién se le ocurre hacer paraguas con propulsión de aire? Pero ellos están felices. Son la envidia de todos sus compañeros. Él no le contesta. Y mira un cuadro colgado en la cocina que proyecta imágenes. Son naturalezas muertas de mala calidad. Frutas dentro de un canasto. Naranjas apoyadas sobre una mesa. Dibujos seriados sin autor. Cerca del cuadro ve una cucaracha que camina por la pared. La cucaracha baja hasta la mesada y desaparece detrás de un plato con pan. Los chicos están encantados con un juego virtual que les regalaron los abuelos. Se llama mi mascota real. Él no le pregunta nada. Las palabras de la hermana tienen olor a humedad. Detenida en cierro a frío compacto. Ella sigue hablando. Puedes crear tu propia mascota y acariciarla de verdad. Jugar con ella a darle de comer. Mi mascota se llama Mishi. Es un gato blanco de angora. Pero es un cachorro porque no quiero que crezca. A mí me gustan los gatos bebés. Como a todo el mundo. A él nunca le gustaron los gatos. Tampoco los gatos bebés. Toma un poco de limonada, disimula el asco que le da y mira cómo pasa en la naturaleza muerta. Una de las imágenes titila y se pixelea. El cuadro queda en negro. Los chicos crearon un dragón y un unicornio. Pero ya sabemos que se van a aburrir rápido. Como pasó con Bobby, el perro robot que les compramos. Estuvimos ahorrando tanto tiempo para hacerles ese regalo y se cansaron en los pocos meses. Bobby está en el garage apagado. Está muy bien hecho, pero no es lo mismo que un perro de verdad. Su hermana siempre le hace entender que no tienen dinero. Que viven de manera austera. Pero él sabe que no es así, aunque el tema no le interese ni tenga rencores porque ella no aporta ni un centavo para el cuidado del padre. Te preparé una ensalada tibia con verduras y arroz. ¿Te parece bien? Sí. Él nota que cerca del lavadero hay una puerta que no recordaba. Es la clase de puerta que se usa en los domicilios donde se crían cabezas. Se nota que es nueva. Que no la estrenaron. Detrás de la puerta hay un cuarto refrigerado. Ahora entiende por qué la hermana lo invitó. Le va a pedir que le consiga cabezas más baratas para criar. Se oyen ruidos desde la calle. Y entonces, entran sus sobrinos. Capítulo 20 Los sobrinos son mechizos. Una mujer y un varón. Casi no hablan y cuando lo hacen se comunican en susurros entre ellos. Con códigos secretos y sobreentendidos. Él los observa como si fueran un animal extraño compuesto de dos partes separadas pero activos. Por una solamente. Su hermana se empecina en llamarlos los chicos cuando el mundo entero los llama los mechizos. Su hermana y sus reglas idiotas. Los mechizos se sientan a la mesa del comedor sin saludarlo. No le dijeron hola a su tío Marquitos. Él se levanta de la mesa de la cocina y camina al comedor con paso lento. Quiere terminar cuanto antes con el trámite de esa visita obligada. Hola tío. Lo dicen en uno y solo. De manera mecánica imitando un robot. Contienen las risas. Se les nota en los ojos. Se quedan mirándolo sin pestañear esperando que él reaccione. Pero él se sienta en la silla y se sirve agua sin prestarles atención. La hermana sirve la comida sin darse cuenta de nada. Le saca el vaso de agua y le deja en él algo de limonada. Te olvidaste el vaso en la cocina Marquitos. La preparé especialmente para ti. Sus sobrinos no son idénticos. Pero esa unión encapsulada, férrea, les da un aire ominoso. Los gestos inconscientes que se duplican, la mirada idéntica, los silencios pactados generan incomodidad. Él sabe que ellos tienen un lenguaje secreto o algo que probablemente ni la hermana sepa. Esas palabras que solo pueden entender ellos dos hacen que los otros sean extranjeros, desconocidos, analfabetos. También los hijos de su hermana son un cliché. Los mellizos siniestros. La hermana le sirve la comida sin carne. Está fría y no tiene sabor. ¿Está rico? Sí. Los mellizos comen los riñones especiales al limón con hierbas, con papas a la provenzal y arvejas. Saboran la carne mientras lo miran con curiosidad. El varón, Estebancito, le hace un gesto a la mujer. Maru. Él siempre se ríe al pensar del dilema catastrófico que hubiera sido para su hermana haber tenido dos mujeres o dos hombres. Llamar a los hijos con el nombre de los padres es quitarles identidad. Recordarles a quién pertenecen. Los mellizos se ríen. Se hacen señas y susurran. Los dos tienen el cabello sucio o grasoso. Chicos, por favor, estamos comiendo con el tío. No sean maleducados. Habíamos quedado con papá en que en la mesa no se susurra. Se conversa como adultos. ¿No? Estebancito lo mira con un brillo en los ojos. Un brino lleno de preguntas como bosques de árboles quebrados y tornados silenciosos. Pero la que habla es Maru. Estamos adivinando qué gusto tendría el trío, Marquitos. La hermana agarra el cuchillo con el que está comiendo y lo clava en la mesa. El sonido es furioso, veloz. La hermana dice... ¡Basta! Lo dice despacio, midiendo la palabra, controlándola. Los mellizos la miran sorprendidos. Él nunca vio una reacción semejante en su hermana. La mira en silencio. Mastica un poco más de arroz frío sintiendo tristeza por toda la escena. Me tienen harta con ese juego. Las personas no se comen. ¿O qué acaso son salvajes? La pregunta la hace gritando. Mira el cuchillo clavado en la mesa y se va al baño corriendo como si hubiera despertado de un trance. Maru o Marisita, como la llama su hermana. Mira el pedazo de riñón especial que se está por meter en la boca. Y esboza una sonrisa mientras da un guiño al hermano. Las palabras de su sobrina son como vidrios que se derritan por un calor muy intenso. Como cuervos que se sacan los ojos en cámara lenta. Mamá está loca. Lo dice con voz de niña, haciendo pucheros y moviendo el dedo índice en círculos a la altura de la sien. Estebancito la mira y se ríe. Todo le parece muy cómico. Dice. El juego se llama Cadáver Exquisito. ¿Quieres jugar? La hermana vuelve. Lo mira con vergüenza. Y con cierta resignación. Discúlpame. Es un juego que está de moda y ellos no entienden que tienen prohibido jugarlo. Toma un poco de agua. Sigue hablando como si a él le interesara una explicación que no pidió. El problema son las redes y los grupitos virtuales. De ahí surgen estas cosas. ¿Tú por qué vives desconectado? Entonces no entiendes nada. Se da cuenta de que el cuchillo sigue clavado en la mesa. Lo saca rápido como si nada hubiera pasado. Como si su reacción hubiera sido desproporcionada. Él sabe que si se levanta y se va, haciéndose el ofendido, va a tener que repetir la operación pronto porque la hermana lo va a invitar cuantas veces sean necesarias para pedirle perdón. Se limita a contestar. Creo que el sabor de esta bancita debe de ser un poco rancio. Como el de un cerdo engordado por demasiado tiempo y el de Maru debe de ser parecido al del salmón rosado, un poco fuerte pero rico. Los mellizos primeros lo miran sin entender. Ellos nunca probaron ni cerdo ni salmón. Después sonríen divertidos. La hermana lo mira y no dice nada. Solo atina a tomar más agua y a comer. Las palabras se le atascan como si estuvieran dentro de las bolsas de plástico comprimidas. Dime, Marquitos. ¿Ustedes venden cabezas a particulares a alguien como yo? Él come lo que cree que son verduras. No distingue que está comiendo. Ni por el color ni por el gusto. Siente un olor agrio en el aire. No sabe si viene de su comida o es el olor de la casa. ¿Me estás escuchando? La mira unos segundos sin contestarle. Piensa que desde que llegó ella no le preguntó por el padre. No. Eso no fue lo que me dijo la secretaria del frigorífico. Él decide que es el momento de terminar con la visita. Papá está bien, Marisa. ¿Sabes? Ella baja la mirada y sabe que es la señal que indica que su hermano ya tuvo suficiente. Me alegro. Sí. Es una alegría. Pero él decide ir más allá porque ella traspasó un límite cuando decidió llamar a su trabajo para preguntar cosas que no le corresponden. Tuve un episodio hace poco. Su hermana deja el cubierto en el aire. A mitad del camino como si la sorpresa fuera real. ¿En serio? Sí. Está controlado, pero cada tanto le pasa. Claro, claro. Él señala a los sobrinos con el tenedor y dice levantando un poco la voz. Los chicos, sus nietos. ¿Alguna vez lo visitaron? La hermana lo mira sorprendida y con furia contenida. El contrato tácito no implica humillarla. Y él siempre lo respetó. Al menos hasta ese día. Bueno, con el colegio, las tareas, con lo lejos que es, se nos complica un poco. Además, está el toque de queda. Maru va a decir algo. Pero la madre le toca la mano y sigue hablando. Imagínate que ellos están estudiando en la mejor escuela. Una escuela de excelencia, del estado, claro, porque las privadas son carísimas. Pero si no están al nivel, se tienen que ir a una de paga que no podemos afrontar. Las palabras de la hermana son como hojas secas apiladas en un rincón pudriéndose. Claro, Marisa. Le mando saludos a papá de tu parte, de todos modos. ¿De acuerdo? Él se levanta y le sonríe a sus sobrinos, pero no lo saluda. Maru lo mira desafiante, como un bocado de riñón especial y dice con la boca abierta y casi a los gritos. —Yo quiero visitar al abuelo, mamá. Estebancito la mira divertido y retruca. —¡Vamos, mamá, por favor! La hermana los mira confundida. No capta la crueldad del pedido. No ve las carcajadas reprimidas. —Bueno, puede ser. Él sabe que no los va a ver por mucho tiempo y sabe que de cortarles un brazo a cada uno y de comerlos en ese momento sobre la mesa de madera, el sabor sería exactamente el que predijo. Los mira directo a los ojos. Primero a Maru y después a Estebancito. Los mira como si los estuviera saboreando. Ellos se sobresaltan y bajan la mirada. Camina directo a la puerta. La hermana se la abre y los saluda con un beso rápido. —¡Qué lindo verte, Marquitos! Toma este paraguas. Hazme ese favor. Abre el paraguas y se va sin contestarle. Antes de llegar al auto, va a un tacho. Tira el paraguas abierto. La hermana lo mira desde la puerta. La cierra despacio mientras baja la cabeza. Capítulo 21 Maneja hasta el zoológico abandonado. Los almuerzos con la hermana siempre lo alteran. No lo suficiente como para dejar de ir. Pero después de verla, necesita estar tranquilo para entender por qué esa persona que es de su familia es como es. Porque tiene esos hijos. Porque nunca los quiso ni a él ni al padre. Camina despacio entre las jaulas de los monos. Están rotas. Los árboles que plantaron dentro están secos. Lee uno de los carteles con letras descoloridas. Mono aullador Alohauta caraya Clase mamífero Al lado de la palabra mamíferos hay un dibujo obsceno. Orden de los primates Familia de atétidos Cébidos Hábitat bosques Adaptación Las hembras tienen un pelaje dorado y amarillento Mientras que el del macho Las palabras que siguen estaban borroneadas. Cuentan con un aparato especial para la producción de sonidos. Tienen un gran desarrollo en la laringe y en particular los huesos del yoides. El cual forma una gran cápsula que amplifica sus vocalizaciones. Alimentación Plantas, insectos y frutas Estado de conservación Fuera de peligro La frase fuera de peligro está tachada con una cruz. Distribución zona central de Sudamérica Desde el este de Bolivia y sur de Brasil hasta el norte de Argentina y Paraguay. Hay una foto de un monohullador macho. Tiene la cara desencajada como si la cámara hubiera captado el momento en el que fue capturado. Alguien dibujó un círculo rojo con una cruza en el centro. Entra a una de las jaulas. Hay pasto crecido entre el cemento, cigarrillos y jeringas en el piso. Encuentra huesos. Piensa que pueden ser de un mono o tal vez no. Pueden ser de cualquiera. Sale de la jaula Y camina entre los árboles. Hace calor y el cielo está despejado. Los árboles le dan un poco de sombra. Transpira. Se topa con un puesto de ventas. Mete la cabeza por el hueco de la puerta. Encuentra latas, papeles, suciedad. Entra y lee listados de productos pintados en la pared. Peluche de león, simba. Peluche de jirafa, rita. Peluche de elefante, dumbo. Vaso de reino animal. Cartera de monotiti. Las paredes blancas tienen grafitis. Frases, dibujos. Alguien escribió Extraño a los animales. Con lente contenida y pequeña. Otro lo tachó y anotó Ojalá te mueras por imbécil. Sale del puesto de ventas y prende un cigarrillo. Nunca recorre el zoológico. Siempre va directo a la fosa de los leones y se queda ahí sentado. Sabe que el zoológico es grande porque recuerda que con el padre paseaban durante horas. Camina por piletas vacías. Son pequeñas. Cree que ahí tenían a las nutrias. O a las focas. No lo recuerda. Los carteles fueron arrancados. Mientras camina, se remanga la camisa. Desprende todos los botones y se las deja abiertas. Suelta. Más lejos ve jaulas enormes, altas, con cúpulas. Recuerda el aviario. Los pájaros de colores volando, el estachido de plumas, el aroma denso y frágil. Llega a las jaulas, pero es una sola dividida en partes. Dentro hay un gran puente flotante cubierto por una cúpula de vidrio por el que los visitantes podían caminar dentro de la jaula. Las puertas están rotas. Los árboles que plantaron en la jaula crecieron hasta romper las cúpulas de vidrio del techo y la del puente. Camina sobre hojas y vidrios rotos. Los siente crujir bajo sus botas. Ve la escalera por donde se accede al puente flotante. Sube. Decide cruzarlo. Camina entre ramas. Las salta, las empuja. En un claro, mira el techo y ve la copa de los árboles y una de las cúpulas, la del centro. Es la única que tiene un vitral de colores con el dibujo de un hombre con alas volando cerca del sol. Él sabe que es sícaro y conoce su suerte. Las salas son de colores y el cielo por el que se vuela está lleno de pájaros, como si le hicieran compañía, como si ese humano fuera uno de ellos. Con una rama con hojas que está tirada limpia un poco el piso del puente para acostarse y no lastimarse con los vidrios. Algunas partes de la cúpula están rotas, pero es la que menos daño sufrió porque es la más alta y la que está más lejos de las ramas de los árboles que todavía no le alcanzan. Quisiera quedarse todo el día acostado mirando al cielo morticolor. Le hubiera gustado mostrarle ese aviario a su hijo así vacío, roto. Recuerda como un golpe en los llamados de su hermana cuando murió Leo. Hablaba solo con Cecilia, como si ella fuera la única que necesitara consuelo. En el funeral, mientras lloraba, abrazaba a sus hijos como si temiera que ellos fallecieran de muerte súbita, como si ese bebé en el cajón tuviera la capacidad de contagiar la muerte. Él miraba a todos como si el mundo se hubiera alejado unos metros. Como si esa gente que lo abrazaba estuviera detrás de un vidrio esmelirado. No pudo llorar. En ningún momento, ni siquiera cuando vio el ataúd pequeño y blanco bajando a la tierra. Se quedó pensando en que él le hubiera gustado un ataúd menos llamativo. Que entendía que era blanco porque la pureza del niño que estaba dentro así lo requerría, pero ¿realmente somos tan puros cuando llegamos al mundo? Pensó en otras vidas. Pensó en que quizás en otra dimensión, en otro planeta, en otra época podría encontrarse a su hijo y verlo crecer. Y mientras pensaba todo eso y la gente tiraba rosas sobre el ataúd, su hermana lloraba como si ese hijo fuera de ella. Tampoco lloró después. Cuando terminó el simulacro del funeral que en esa época todavía era esperable, cuando la gente se fue y se quedaron solos, los empleados del cementerio levantaron el ataúd. Le sacaron la tierra y las flores que le habían tirado y lo llevaron a una sala. Sacaron el cuerpo de su hijo del ataúd blanco y lo pusieron en un ataúd transparente. Los dos tuvieron que ver cómo ese bebé entraba despacio al horno que lo iba a cremar. Cecilia se desplomó y se lo llevaron a otra sala con sillones preparada para esos ataques. Él recibió las cenizas y firmó los papeles que certificaban que su hijo había sido cremado y que ellos habían sido testigos de esa cremación. Se va del aviario. Pasa por unos juegos para chicos. El tobogán está roto. Hay un sub y baja al que le falta uno de los asientos. La calesita con forma de trompo todavía tiene el color verde pero le pintaron suásticas en el piso de madera. El arenero tiene pasto y en el medio alguien puso una silla desvencijada y la dejó ahí pudriéndose. De las hamacas solo queda una. Se sienta en la hamaca y prende un cigarrillo. Las cadenas todavía pueden sostenerlo. Las hamacas con las piernas tocando el piso con movimientos leves. Después se hamaca con más fuerza despegando los pies y ve en el cielo o a lo lejos que se están formando nubes. Se saca la camisa y se la ata en la cintura. Hace calor. Cerca de los juegos ve otra jaula. Se acerca y lee el cartel colgado. Cacatúa de mono amarillo. Cacatúa galerita. Clases aves orden citas y formes familia citácitos. Alguien escribió Romina te amo en letras rojas sobre la descripción del hábitat. Adaptación Los machos tienen los ojos café oscuro mientras que las hembras las tienen rojos. Durante el cortejo el macho levanta la cresta y mueve la cabeza en forma de ocho mientras vocaliza. Ambos padres se encargan de incubar y alimentar a los pochuelos. Viven unos 40 años en vida silvestre y cerca de 65 en cautiveria. Hay un récord de más de 120 años. El resto del cartel está roto. Tirado en el piso pero no se agacha al levantarlo. Camina hasta una construcción grande. El marco de la puerta está quemado. Entra en un salón con ventanales rotos. Cree que ahí había un bar o un restaurante. Hay sillones empotrados en la pared que no pudieron arrancar. La mayor parte de las mesas ya no están pero quedan dos soldadas al piso. Hay una construcción alargada que podría haber sido una barra. Veo un cartel que dice Serpentario y una flecha. Camina por algunos pasillos oscuros y estrechos hasta que llega a un espacio más grande con ventanales. Ve pintado en la pared otro cartel que dice Serpentario. Hacer fila y esperar. Entra en un cuarto con un techo alto parcialmente roto. Por los agujeros del techo se pueden ver el cielo. No hay jaulas. Las paredes están divididas en compartimientos de vidrios. El que se llaman terrarios. Los terrarios tienen vidrios por donde se veían a las distintas serpientes. Algunos de los vidrios están rotos. Otros desaparecieron por completo. Se siente en el piso y saca un cigarrillo. Se queda mirando los grafitis y dibujos. Hay uno que le llama la atención. Dibujaron una máscara con bastante habilidad. Parece una máscara veneciana. Al costado escribieron en letras grandes y negras la máscara de la aparente tranquilidad, de la placidez mundana, de la alegría pequeña y brillante de no saber cuándo esto que llamo piel va a ser desajada. Esto que llamo boca va a perder la carne que la rodea. Esto que llamo ojos se va a topar con el silencio negro de un cuchillo. No está firmado. Nadie lo borró ni dibujó encima, pero alrededor escribieron e hicieron dibujos. Lee algunas de las frases. Mercado negro, desgájame esta, carne con nombre y apellido la más rica. ¿Alegría? Pequeña y brillante. ¿En serio? LOL. Qué lindo poema. Después del toque de queda te podemos comer. Este mundo es una mierda. YOLO. Ah, come de mí, come de mi carne, entre caníbales, tómate el tiempo en... desmenuzarme. Ah, entre caníbales. Soda estéreo por siempre jamás. Está tratando de acordarse el significado de YOLO. Cuando escucha un ruido, se queda quieto. Es un llanto débil. Se para y camina por el serpentario hasta que llega a uno de los ventanales más grandes. Está intacto. No puede distinguir casi nada. Hay ramas secas en el piso, suciedad, pero ve una figura que se mueve. De repente ve una cabecita que se levanta. Tiene un hocico negro y dos orejas marrones. Después, distingue otra cabeza más y otra más y otra más. Se queda mirando pensando que está viendo una alucinación. Después, siente el impulso de romper el vidrio para tocarlos. Al principio, no puede entender cómo llegaron allí, pero después se da cuenta de que hay tres terrarios conectados con puertas. Dos de ellos tienen los vidrios rotos. No están al nivel del piso, por eso tienen que subirse para entrar. Se ponen cuatro patas para pasar por la puerta que conecta con el terrario más grande, donde están los cachorros, el del medio. La puerta está abierta. El terrario es ancho y bastante alto. Cree que ahí tendrían una anaconda o tal vez un pitón. Los cachorros Jimen están asustados. Claro, piensa, nunca vieron a un humano en su vida. Camina en cuatro patas con cuidado porque hay piedras, hojas secas, suciedad. Los cachorros están debajo de unas ramas que los cubren bastante bien, ramas por las cuales quizás enroscó una boa, piensa. Están acorrucados sobre unos contra otros para darse calor y protegerse. Se sienta al lado sin tocarlos hasta que se calman. Después, los acaricia. Son cuatro, están flacos y sucios. Ellos le huelen las manos. Levanta uno. Es tan liviano. El cachorro tiembla. Después, se mueve con desesperación. Se orina del miedo. Los otros ladran, gimen. Él lo abraza, lo besa hasta que se calma. El cachorro le pasa la lengua por la cara. Él se ríe y llora en silencio. Un llanto que casi no puede contener. Capítulo 22 Con los cachorros pierden noción del tiempo. Cuega que lo atacan. Quieren atrapar las ramas que él mueve en el aire. Le mordisquean las manos con los dientitos que casi le hacen cosquillas. Él les agarra las cabezas y las sacude con cuidado como si su mano fuera la mandíbula de una bestia monstruosa que los persigue. Les tira apenas de las colas. Él y ellos gruñen y ladran. Le lamen las manos. Son cuatro machos. Les pone nombre. Jaeger, Watts, Richards y Wood. Los cachorros corren por el terrario. Jaeger le muerde la cola a Richards. Wood parece que duerme pero de golpe se levanta. Agarra una de las ramas con la boca y la sacude en el aire. Watts lo huele desconfiado. Caminos alrededor, lo huele y le ladra. Se sube a sus piernas con movimientos torpes. Él lo ataca y Watts llora un poco. La muerde a las manos y mueve la cola. Después Watts se tira sobre Richards y Jaeger. Los ataca, pero ellos lo persiguen. Recuerda a sus perros, Puclis y Coco. Tuvo que sacrificarlos sabiendo, sospechando que el virus era una mentira fabricada por las potencias mundiales y legitimada por el gobierno y los medios. Si los abandonaba para no matarlos, temía que los torturaran. Si se los quedaba podía ser mucho peor. Podían torturarlos a ellos y a los perros. En esa época se vendían inyecciones preparadas para las mascotas que no sufrieran. Las vendían en todos lados hasta que en los supermercados. Los enterró debajo del árbol más grande del terreno. El árbol donde todas las tardes de mucho calor cuando no tenía que trabajar en el figurífico del padre se sentaban los tres bajo la sombra. Él tomando cervezas y leyendo y ellos a su lado. Se llevaba a la radio portátil una vieja del padre y escuchaba un programa de jazz instrumental. Le gustaba el ritual de tener que sintonizar la estación. Cada tanto, Pugliese se le paraba y salía corriendo persiguiendo a un pájaro. Coco lo miraba apenas soñolienta y después lo miraba a él con un gesto que él siempre pensó que significaba Pugliese está loco, loco de remate, pero lo queremos así, chiflado. Y siempre le acariciaba la cabeza sonriendo y le decía en voz baja Taylor Linda, mi Coco bonita. Pero si llegaba el padre, Coco se transformaba. No podía contener la alegría. Algo se le prendía adentro, un motor adormecido y empezaba a saltar, correr, mover la cola, ladrar. Cuando veía al padre no importaba cuán lejos estuviera, salía corriendo y se le tiraba encima. El padre siempre la recibía con una sonrisa, la abrazaba, la alzaba. Él se daba cuenta de que el padre estaba llegando porque Coco movía la cola de una manera distinta, una manera que estaba dedicada solo al padre. El que le encontró al costado de la ruta acurrucada y sucia de pocas semanas deshidratada a punto de morir. Estuvo con ella a las 24 horas, se la llevaba al frigorífico, la cuidó hasta que Coco empezó a reaccionar. Él cree que el sacrificio de Coco fue uno de los otros motivos por los cuales la mente del padre colapsó. De repente los cuatro cachorros se quedan quietos con las orejas paradas. Él se tensa. En ningún momento pensó en lo evidente. Esos cachorros tienen una madre. Escuchó un gruñido. Mira a través del vidrio y ve a dos perros que le muestran los colmillos. Tarda menos de un segundo en reaccionar. En ese instante piensa que le gustaría morir ahí en ese terrario con esos cachorros, que al menos su cuerpo serviría de comida para que esos animales vivieran un poco más. Pero se le viene la imagen del padre en el geriátrico y con una velocidad instintiva se arrastra hasta la puerta por la que entró. La sierra da un golpe y la traba. Los perros ya están del otro lado ladrando, raspando, intentando entrar. Si deja la puerta trabada y se escapa por la otra por la que conecta el terrario contiguo, los cachorros se van a morir. Si abre la puerta que acaba de cerrar, esa que está conteniendo a los perros no va a tener tiempo de escapar sin que antes lo ataquen. Pero la puerta que da el terrario contiguo está cerrada. Intenta abrirla y no puede. Los cachorros gimen. Se acurrucan para protegerse. Decide taparlos con su camisa, aunque sabe que es una protección inútil. Se recuesta en el piso frente a la puerta por la que quiere salir y empieza a patearla. La patea varias veces hasta que cede. Respira. Los perros ladran y arañan con más fuerza. Se asegura de que la puerta que da el terrario contiguo esté totalmente abierta. Sabe que puede escapar por ahí porque el vidrio está roto. Escucha los gruñidos de los perros. Se acrecientan. Cree que se sumaron otros o que a cada segundo están más rabiosos. Mira a los cachorros acurrucados, confundidos, sacando sus cabecitas por los bordes de la camisa. Agarra una piedra medriana y la apoya contra la puerta trabada por la que intenta entrar en la jauría. Después, la destraba porque sabe que eventualmente los perros la van a correr, pero les va a costar. Encuentra otra piedra un poco más grande y la arrastra en cuatro patas al terrario contiguo. Cierra la puerta con la piedra grande porque con las patadas rompió la traba. Sale por el vidrio roto con cuidado sin saltar ni hacer ningún ruido estridente. Cuando ya está en el piso empieza a correr. Corre sin parar y sin mirar atrás. Se da cuenta de que el cielo está cargado de nubes grises. Cuando ve el auto escucha los ladridos con mayor claridad. Da vuelta la cabeza apenas y ve a una jauría de perros que lo persigue cada vez más de cerca. Corre como si fuera su último acto en el planeta. Logra subirse al auto unos segundos antes de que los perros lo alcancen. Cuando recupera el aliento los mira con tristeza porque no puede ayudarlos. Porque no puede alimentarlos, bañarlos, cuidarlos, abrazarlos. Cuenta seis perros. Están flacos, probablemente desnutridos. No siente miedo pero sabe que podrían destrozarlos si baja. No puede dejar de mirarlos. Hace mucho tiempo que no se cruza con un animal. Distingue al macho alfa que lidera al grupo. Es negro. Los seis rodean el auto ladrando, ensuciando los vidrios con la espuma blanca de los hocicos, arañando las puertas cerradas. Mira los colmillos. El hambre, la furia, le parecen hermosos. Se enciende el auto y arranca despacio. No quiere lastimarlos. Lo persiguen hasta que aprieta el acelerador y se despide mentalmente de Jaker, Watts, Richards y Woods. Capítulo 23 Llega a su casa. Extraña el ladrido de Coco y de Puglies cuando corrían al auto por el camino de tierra bordeado de coeliptos. A Puglies lo encontró Coco. Estaba llorando debajo del árbol donde ahora están los dos enterrados. Era un cachorro de pocos meses, lleno de pulgas y garrapatas. Estaba desnutrido. Coco lo adoptó como si fuera suyo. Él le sacó las pulgas, las garrapatas y lo alimentó para que recuperara las fuerzas. Pero Puglies siempre reconoció a Coco como su salvadora. Si alguien le gritaba o amenazaba a Coco, Puglies se enloquecía. Era un perro leal que cuidaba a todos aunque Coco era su preferida. El cielo está plagado de nubes negras pero él no las ve. Se baja y camina directo al galpón. Ahí está la hembra acurrucada durmiendo. Tiene que bañarla. Es una tarea que no puede esperar. Mira al galpón y piensa que debería limpiarlo. Crear un espacio para que la hembra esté más cómoda. Cuando sale a buscar un balde para limpiarla en la cabeza empieza a llover. Recién se da cuenta de que es una tormenta de verano. Una de esas tormentas temibles y bellas. Entra a la cocina y siente un cansancio demoledor. Se quiere sentar y tomar una cerveza pero no puede posponer más la limpieza de la hembra. Busca el balde, un jabón blanco y un trapo limpio. Va al baño y busca un peine viejo. No encuentra ninguno hasta que ve el peine de Cecilia. Ese que lo dejó. Lo agarra. Piensa que tiene que conectar la manguera pero cuando sale la lluvia es tan fuerte que lo empapa. No tiene camisa porque se la dejó a Jaker, Watts, Richards y Wood. Se saca las botas y las medias. Se queda en jeans. Camina descaso hasta el galpón. Siente el pasto mojado debajo de los pies, el olor a tierra húmeda. Lo ve a Puglies ladrándolo a la lluvia. Le ve como si estuviera ahí en ese momento. El loco de Puglies saltando, tratando de atrapar las gotas, embarrándose, buscando la probación de Coco que siempre lo cuidaba desde la galería. Saca a la hembra del galpón. Con cuidado, casi con ternura. La hembra se asusta con la lluvia, intenta cubrirse. Él la calma, la acaricia la cabeza, le dice como si ella entendiera, mira, no pasa nada, es agua nada más, te va a limpiar. Le pasa el jabón por el pelo y la hembra lo mira con terror. Él la sienta con el pasto para tranquilizarla. Se arrodilla detrás de ella. El pelo que le mueve con torpeza se va llenando de jabón blanco. Lo hace despacio para no asustarla. La hembra pestañea y mueve la cabeza para mirarlo entre la lluvia. Se retuerce, tiembla. La lluvia cae con fuerza y la va limpiando. Él le pasa el jabón por los brazos y se los fruta con el trapo limpio. La hembra está más calmada pero lo mira con cierta desconfianza. Le pasa el jabón por la espalda y después la levanta despacio. La limpia el pecho, las axilas, el estómago. Lo hace con diligencia como si estuviera limpiando un objeto de cierto valor pero inanimado. Está nervioso como si el objeto se pudiera romper o pudiera cobrar vida. Con el trapo le va borrando las siglas que certifican que es una hembra de la primera generación pura. Le borra 20 siglas, una por cada año de crianza. Le pasa la mano por la cara para limpiarla de la suciedad de la suciedad que tiene pegada. Nota que tiene pestañas grandes y ojos de color indefinido, tal vez grises o verdes. Tiene algunas pecas dispersas. Se agacha para limpiarle los pies, las pantorrillas, los muslos, incluso entre las gotas que caen con fuerza puede sentir el olor salvaje y fresco, el olor a jazmines. Agarra el peine y la sienta de nuevo en el pasto. Se ubica detrás de ella y empieza a peinarla. El pelo es lacio, pero está enredado. La tiene que peinar con cuidado para no lastimarla. Cuando termina la levanta y la mira. Entre la lluvia la ve, la ve frágil, la ve casi traslúcida, la ve completa. Se acerca para sentir el olor a jazmines y sin pensarlo, la abraza. La hembra no se mueve ni tiembla. Solo levanta la cabeza y lo mira. Tiene ojos verdes, piensa, definitivamente verdes. Él le acaricia la marca de fuego en la frente. Se la besa porque sabe que sufrió cuando se la hicieron, de la misma manera que sufrió cuando le sacaron las cuerdas vocales para que la sumisión sea mayor, para que no grite en el momento del sacrificio. Le acaricia la garganta. El que tiembla ahora es él. Se saca los jeans y se queda desnudo. La respiración se acelera. La sigue abrazando debajo de la lluvia. Lo que quiere hacer está prohibido, pero finalmente lo hace. La respiración La respiración se acelera. La respiración se acelera. Gracias.